Nada detiene al amor, mucho menos si es un amor gigante. Aquí en La 28 y Argentina están trabajando por cubrir, obviamente, a los monigotes, los fabricantes de años viejos que hicieron un esfuerzo por hacer al novio y a la novia. El amor gigante lo hizo Walter Sedeño, con el apoyo de la empresa privada y la firma Oro Cash. ¿Qué tal esa aventura de hacer este amor gigante? Bueno, la verdad sí es un mensaje positivo para la ciudadanía de rescatar el amor, de fortalecer la fe, la esperanza. Algo que ya se ha perdido últimamente con tantos problemas que ha habido aquí en el país en todo el año. Entonces, es la iniciativa junto a la empresa Oro Cash de dar ese mensaje positivo para la ciudadanía. Ahora, al amor no hay que detenerlo y nada lo puede detener, ni siquiera la lluvia. Ni la lluvia lo detiene el amor porque ahí lo tenemos plasmado el corazón, un amor gigante 2020, patrocinado directamente por Oro Cash. Y los esperamos aquí hasta el 11 de enero. Bien, le agradecemos a Jerónimo Rojas, a Omayro Bueno, ejecutivo de Oro Cash, por apoyar esta tradición porque de esa manera permiten que perdure la tradición de los años viejos gigantes en el suburbio de Guayaquil. Si usted viene a Guayaquil o quiere conocer más de esta tradición, allí está el corazón gigante, el corazón del amor gigante. El novio está guardadito, lo tienen protegido contra la lluvia, la novia igual. Pero seguramente de aquí hasta el 11 de enero usted va a tener tiempo de visitar esta belleza en el suburbio de Guayaquil. Los espera el amor gigante.